de las noticias y un saludo muy especial para las personas que recién nos están sintonizando. Vamos a continuar con las noticias de interés nacional. La Contraloría General de Cuentas ya entregó el finiquito al presidente electo Alejandro Llamaté y también a todo su equipo de trabajo, el cual dirigirá, mejor dicho, los destinos del país del periodo 2020 al 2024. El Contralor General Edwin Salazar extendió al binomio presidencial electo y al gabinete de gobierno designado la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos conocido como finiquito. Este documento garantiza que sobre todos ustedes no existe ningún hallazgo o sanción administrativa que les prohíba en este momento el ejercicio de la gestión pública. Eso significa que su libro está en blanco para iniciar esta nueva fase que Dios les ha permitido en sus vidas. Servirle al pueblo de Guatemala con amor y ética pública. Mi anhelo como contralor general de cuentas es que tengan presente que somos servidores públicos. Por esa razón debemos actuar con integridad para que más adelante no tengamos de qué arrepentirnos. De todo corazón imploro para que la confianza que la población guatemalteca ha depositado en ustedes no sea traicionada. El presidente electo de Guatemala Alejandro Llamatey dio a conocer que la presencia de la Contraloría General de Cuentas en su gestión será constante. Hoy es un día histórico. Primera vez que un gabinete recibe su finiquito a las claras delante de la gente. Quiero anunciar que el programa nacional de combate a la corrupción va a incluir al Ministerio Público y la Contraloría de Cuentas en una alianza con el Ejecutivo para que enfrentemos ese cáncer que ha venido socavando a la institucionalidad del país. Quiero anunciarles también que dentro de ese programa de combate a la corrupción vamos a tener como meta y hoy se la decía el señor Contralor antes de venir aquí, que nuestro gobierno se va a caracterizar por cero plazas fantasmas. Señor Contralor, tenga usted totalmente en cuenta que a partir del 14 de enero del año entrante va a tener un gobierno que va a invitarlo a usted a que nos cuente las costillas como tal y como lo manda la ley, en donde nosotros seremos los principales gestores de que esa rendición de cuentas que tenemos que hacer ante el pueblo de Guatemala sea continua y sea certificada y garantizada por ustedes en la Contraloría de Cuentas. Los finiquitos también se entregaron a los diputados y alcaldes electos del partido Vamos. Yamatey enfatizó que es de suma importancia el acto, pues es una muestra que inician con cuentas claras.